Como pasa el tiempo Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una bestia me Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar a sus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Y aunque yo me estremezco No he podido olvidar los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida Encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mi Hoy Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar tus sentimientos Si Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si Dime si eres feliz Si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si Dime si Dime si Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz 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 Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si Dime si Me Te sientes bien ¿Eres feliz? ¿Qué es lo saben? Dime si Dime si Dime si eres feliz, ay dime Eso yo lo sé mi vida Dime si eres feliz, ay dime Ay como hemos cambiado Dime si eres feliz, ay dime Es que no somos ni las otras Dime si eres feliz, ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz, ay dime Así es la vida Dime si eres feliz, ay dime Como pasa el tiempo Dime si eres feliz, ay dime Como es la vida Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz Dime si eres feliz, ay dime Dime si eres feliz, ay dime Dime en el momento Solo humana